Entre el ruido de la lluvia De mis manos ella se esfuma Hice todo por frenarla Un adiós que no se para Una noche de tristeza Verla irse por su cuenta Tantos años comprometidos En segundos destruidos Soy culpable de mis fallas Por dañar a quien me amaba Soy culpable y me arrepiento De que vale vivir si me ha dejado De que sirve sentir si me ha olvidado Ella pudo acabar con mis sentidos Con su adiós me dejó muy mal herido De que vale vivir si me ha dejado De que sirve sentir si me ha olvidado Ella pudo acabar con mis sentidos Es que su adiós me dejó Muy mal herido Entre el ruido de la lluvia De mis manos ella se esfuma Hice todo por frenarla Un adiós que no se para Un adiós que no se para Soy culpable de mis fallas Por dañar a quien me amaba Soy culpable y me arrepiento Soy culpable y me arrepiento De que vale vivir si me ha dejado De que sirve sentir si me ha olvidado Ella pudo acabar con mis sentidos Con su adiós me dejó muy mal herido De que vale vivir si me ha dejado De que sirve sentir si me ha olvidado Ella pudo acabar con mis sentidos Con su adiós me dejó muy mal herido De que vale vivir si me ha dejado De que sirve sentir si me ha olvidado Ella pudo acabar con mis sentidos Con su adiós me dejó muy mal herido De que vale vivir si me ha dejado De que sirve sentir si me ha olvidado Ella pudo acabar con mis sentidos Con su adiós me dejó muy mal herido Ella pudo acabar con mis sentidos Ella pudo acabar con mis sentidos Ella pudo acabar con mis sentidos